Hola, buenos días. Toc, toc. Soy Aser de Spice & Art. Hoy es domingo 8 de septiembre y los domingos son de Lulú. Por fin volvemos a recuperar la normalidad, entre comillas. Ahora hablaremos de todo lo que nos viene encima con el mes de septiembre. Que nos vienen encima cosas bellas, que nadie se me asuste ni se tire las manos a la cabeza. Ay, ¿qué me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que mañana, lunes, día 9 de septiembre, comienza la vida escolar. Las familias estáis ya hasta arriba de preparaciones, movidas. Esto es Virgo, todo esto es Virgo. Volvemos a la rutina, la sagrada rutina, el trabajo sagrado. Entonces ahora hablaremos de ello. Pero hoy para introducir este encuentro de almas, este encuentro de compañeros, de compañeras de viaje, que resonamos a la vez en nuestra identidad colectiva, aunque de manera individual tengamos primero campos mórficos familiares diferentes, en el fondo todos los campos mórficos resuenan, Campo mórfico, igual a red de energética, información, recibida de tu clan y recibida del colectivo. Entonces resuenan en puntos que son humanos y por lo tanto nos resuenan a todas. Entonces desde ahí, quiero hacer esta pequeña introducción, desde ese punto aclaratorio. Mira, la red energética en la que nos movemos y que nos dirige es una red que está conformada por memorias, ¿vale? Memorias, memorias de acontecimientos, memorias de emociones, memorias de situaciones traumáticas, memorias de situaciones de éxito, memorias de salud, memorias de enfermedad. Todo esto es la red energética en la que vivimos y que nos dirige a ti y a mí y a todas, de manera individual y colectiva. Individuo, familia, colectivo, transpersonal. Entonces esa red energética que está conformada por memorias, ahora mismo estamos transitando la memoria tierra, ¿vale? Virgo, la segunda de las tierras después de Tauro. Por lo tanto, lo que resuene en ti va a resonar de esa energía, de esa red energética, de esa memoria que en ti resonará de una manera determinada, ¿vale? Lo vuelvo a explicar. Ahora esas memorias están resonando con fuerza en tu red energética, en la tuya. Entonces, según esté tu red energética, estará resonando hoy el cielo para ti. ¿Cómo está tu red energética memoria tierra? Primera pregunta. Insisto, ¿cómo está tu red energética memoria tierra? Esa es la cuestión que ahora mismo se pone aquí. Se pone aquí la memoria tierra, que es memoria femenina, que es memoria, en este caso, mutable, porque estamos en Virgo. A ver, déjame, siempre digo cosas y luego me vienen así las dudas, porque yo en esos detallitos, lo siento, pero es que no... Bueno, ea, el caso, estamos en Virgo, está regido por Mercurio, también por Urano, ¿vale? Entonces, esa red energética de memorias tierra, de memorias femeninas, ahora mismo a ti te resuena. Te resuena desde un lugar. ¿Desde qué lugar? Pues desde el lugar en el que tú estés trabajada, desde el lugar en el que tú tengas consciencia, desde el lugar en el que tú hayas podido con tu viaje del héroe, que yo te voy nombrando día a día, en mi pestaña Comunidad, dos veces a la semana, en canal YouTube, Instagram, bla, 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 todo eso, ahí tú, si vas haciendo un viaje consciente, estás despertando y colaborando con todos los tránsitos que al final son retos que te proponen evolucionar, pues entonces tú sabrás cómo está esa red energética de memoria tierra femenina en ti. ¿Que no lo sabes? Pues yo te voy a ayudar a que te des cuenta de que sí lo sabes. Lo que pasa es que a veces no tenemos el link que une todo esto. Entonces cuando hablamos de red energética memoria tierra virgo, ¿a qué aspectos nos podemos estar haciendo referencia? Yo tengo aquí mi pequeña libreta siempre para ir a esas cosas que no quiero olvidar, porque luego yo lo que surge, ya has visto que yo no edito, intento canalizar y lo que viene es para ti o para alguna de vosotras en concreto y porque es eso lo que podéis absorber hoy de este vídeo. Entonces, bueno, ¿qué trae esa memoria tierra? Pues mira, tiene que ver con la salud de lo nombrado, con el orden interno, con el servicio, con la enfermedad, con las mascotas, los empleados y los empleadores. Buenos días. Tiene que ver también con lo material, lo tangible, lo físico y sobre todo el trabajo como transformación sagrada. Esa es la memoria virgo, tierra, un poquito definida en cinco conceptos que sabes que es como muy difícil, conceptualizar en astrología, aunque es lo común, pero es muy difícil porque cada una de nosotros y de nosotras, nuestra red energética, memoria, tierra, agua, aire, el elemento que sea por el que esté el sol transitando, y más ahora que ya ha entrado la luna, te recuerdo que estamos en el mes lunar virgo, con lo cual es cuando la energía virgo se activa del todo, eso lo hace la luna, no el sol. Por lo tanto, cuando ya la luna, que es la conjunción sol-luna, ha activado la energía lunar virgo, es cuando sentimos con más fuerza. Hoy estamos en el sol en grado 16, por lo tanto está en el top. Grados críticos, los últimos, los primeros y el top. ¿Por qué críticos? Es un lenguaje, recuerda. Crítico no quiere decir malo, no entremos en fatalidades, no entremos en los maléficos, los benéficos, los que están en exilio, en caídas. Esos son lenguajes. Vayamos a un lenguaje un poquito más actual, vayamos a un lenguaje donde aprendemos a evolucionar y a colaborar con la evolución, y por lo tanto no hay nada maléfico. ¿Que hay movidas y eventos que nos pueden desinstalar de la zona de confort? Sí, eso no tiene por qué ser ninguna maldad. Si te desinstalas de la zona de confort y te tocan un poquito los... Pero luego pasa un tiempo y te das cuenta que gracias, 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 afortunadamente gracias a que te han sacado de tu zona de confort, has crecido lo que no estaba escrito, entonces tú vas a mirar atrás y vas a decir bendito, no maldito, benéfico, no maléfico, lo que pasa es que no nos gusta. Es normal, pero ya está, es un lenguaje, ¿vale? Entonces cuando hablamos de grados críticos hablamos simplemente de este proceso donde hay una energía más potente o más difícil de manejar al final, al principio y en el medio. En el medio es cuando está el planeta en su punto álgido de recepción energética, el planeta y el signo, ¿vale? Entonces Mercurio, que es el regente, Mercurio-Urano, que ambos están ya... Bueno, Mercurio está a punto de entrar en Virgo, ¿eh? Ya, 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 mañana ya está ahí. Entonces todavía no está, aún está en sombra, quiero decir, y aún está revisando cosas que tú has ido pudiendo ver de ese guión de Casa 12, Casa 12, Leo, Casa 12, porque estamos en Virgo, entonces habrás visto cosas que ahora Mercurio cuando va hacia adelante te ayuda a que las puedas encajar, tomar decisiones, tomar acciones, hablar con alguien, escribir una carta, hacer algo, todo lo que sea mercurial, de ese guión de vida que has supervisado, si has hecho el trabajo, si no, pues no, y se queda pendiente. Entonces, Mercurio y Urano como regentes, pues en estos momentos donde el Sol, con la activación de Sol-Luna-Virgo, Mes-Lunar-Virgo, ya está a tope, cuando el Sol está en la mitad es cuando más sentimos la fuerza energética del signo. Los planetas están haciendo su proceso, cada uno en un lugar, con una batería eléctrica que es el signo. Entonces el signo Virgo es el que tiene, es el que el Sol está activando. El Sol-Consciencia te activa a ti tu red energética, memoria, tierra, femenino, Virgo. Entonces lo que tú puedas traducir es lo que tú vas a poder sanar, completar, sabes que últimamente digo completar más que sanar, para que no nos suene a que andamos enfermas y enfermos, porque sí, es verdad, hay procesos biológicos activados en Virgo de enfermedad, que ya hablaremos que eso es todo un temazo desde la mirada sistémica, ¿sí? Pero no hablemos sólo de sanación. Para curar hay que sanar, sanar igual a completar, culminar procesos. Entonces coge tu diario, coge tu agenda, escribe todo lo que síntoma físico, síntoma orden o desorden, que yo te voy dando pautas por aquí de los órdenes del amor, las fuerzas del amor, que son las que configuran la naturaleza humana y la naturaleza de la familia, antropología de la familia, terapia sistémica. Entonces todo eso coge nota, escribe qué se está moviendo a nivel de salud. Es salud física, es mamá. Es salud mental, es papá. Ahí ya tienes una pista. ¿Por dónde se está moviendo? Estoy muy estresada, muy ansiada, tengo mucha carga mental, porque Mercurio a veces cuando retrograda, según qué persona, si tenéis mucho aire en la carta, esto lo he nombrado ya, los que tenemos un Mercurio muy potente, un Urano muy potente, todo lo que signifique aire de pensamiento, de mente, tal, si no está bien ordenado, puede ser que ahora estés como acelerada, no, lo siguiente. Marte ha transitado Géminis y ha activado y acelerado, ha metido sangre a todo ese órgano que es Géminis, de contacto con la vida y de tomar información, y quizá venimos un poquito estresados aún ahí. Todavía está Júpiter y va a estar un año, hasta junio del año que viene, prepárate. Por lo tanto, hay una amplificación de tu zona Géminis. ¿Qué es lo que vas a sentir? Pues mira, es que esto de dar pautas muy concretas no va conmigo, ya te lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque puede ser que te creas que solamente eso que te nombro es lo que puede suceder. Cuando en astrología eso es inviable, inviable, porque cada persona, un mundo, puede haber pistas, puede haber pautas que los astrólogos y miles de personas durante 10.000, 7.000, 5.000 años han ido tomando notas que nos ayudan, evidentemente, evidentemente, evidente muerte, a entender mejor el signo, el planeta y los tránsitos y los aspectos. Pero no solo es de esa manera. De esa manera ya sería leer litros y litros de tinta escritos por diversos. La astrología védica, la astrología tal, la astrología cual, los estos, los otros, el método Uber, el método... ¡Millones! Ya con eso ya te volverías loca. Yo, mi consejo es que no lo hagas. ¿Qué te digo que hagas? Pues que aprendas a comprenderte. ¿Cómo comprendo me? Me ha salido en español antiguo de la época de Teresa de Jesús. ¿Cómo me comprendo mejor? Pues tomando nota, haciendo tu diario lunar, tu diario solar, tu diario mercurial, de cada uno de los aspectos de tu psique, de tu sociabilización, de tu persona, de tus relaciones, de tus vínculos, haciendo un diario donde yo voy tomando nota de... Pues si el sol está en 16 de Virgo y está aspectado y tiene, además, este año Virgo, una cuadratura con Géminis y, además, que todavía no ha podido ser, porque la luna va a llegar a Sagitario, va a formar una cruz ahí completa entre Júpiter, luna, Virgo y Piscis. Todo eso lo voy tomando un registro. Esto, como yo te nombro, que es el viaje del héroe, te invito a que lo hagas como un diario de a bordo. El capitán, en su viaje, escribe en su diario de a bordo, espera que la Lulu me va a tumbar, seguro, esto, dame un segundito, perdona, ¿eh? Y, como siempre, vídeos interruptus, mi Lulu y yo. Yo y mi llama, pues llama, se llama, ¿te acuerdas? Esto es Barrio Sésamo para los que hemos vivido aquí en España, y los que no, pues ahí os lo dejo igual. Podéis buscarlo, que seguro que está en San Google. Entonces, yo tomo nota de todo lo que voy viviendo en mi viaje. Y en ese tomar nota, pues voy reconociendo. También es verdad que leer, estudiar, barra, recordar, ayuda. Para eso están los cursos, para eso están las terapias, para eso está todo. Aquí uno que hace de todo, entonces te lo nombro. Pero, sobre todo, el registro tuyo es el más importante, porque yo siempre te lo nombro como la traducción simultánea. Hay una traducción simultánea en mí, porque mi mapa es solo mío. Aunque tuviera un gemelo que ha nacido media hora, diez minutos después que yo, no seríamos iguales, pues ya que él tiene unos propósitos diferentes a los míos. Y en ese caminar, aunque tengamos el mismo mapa de la ruta, no del bacalao del héroe, en ese caminar cada uno desplegará, sus potencialidades y sus retos de una manera determinada. Por lo tanto, no vale decir, oye, pues en todos los gemelos eso no funciona. Sí, sí funciona. Funciona igual para todos. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Toma nota. Toma nota, haz registro, ves escribiendo, sobre todo, capas emocionales. Insisto, la red energética en la que vivimos y por la que somos conducidos, puesto que ella, ella, es la que nos conduce. Es memoria y, sobre todo, inconsciente. Entonces, es bueno que yo vaya registrando todo eso para que me dé cuenta por qué puerto puedo andar en este momento y colaborar, colaborar con lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Lo inevitable es no un destino final cerrado. Lo inevitable es que hay unas propuestas, hay unos retos, hay unos campos mórficos por los que estoy transitando que me proponen un punto, dos, como mucho, tres, no te rayes, que más conflictos activos no puedes llevar, te lo digo, porque eso es lo que nos enseñan los grandes maestros. Más de dos grandes, sí, dos, como mucho, Hellinger, toda esta peña nos recordaba que... Grandes temas, uno o dos. Entonces, no nos rayemos. Tú toma nota de esto que te sigue doliendo. ¿En qué sentido? Pues ahora, como es memoria-tierra, es red energética, memoria-tierra, virgo, red energética, memoria-tierra, virgo, femenina. Mira a ver qué hay en tu mapa, en tu territorio, que tomes nota de aquello, ves ahí la Lulú haciendo de sus perrerías, de aquello que te está proponiendo hoy la vida. ¿Vale? Entonces, ¿tiene que ver con el Sol? Bueno, tiene que ver con todo. El mapa es todo. Yo te he propuesto en este vídeo, que entro ya porque si no me como los minutos explicándote previos y propuestas energéticas, te he propuesto en este vídeo que revisemos tu linaje masculino. ¿Por qué? Porque Marte ha entrado en cáncer y Plutón ha vuelto a Capri. Hay miles de vídeos ya sobre Marte, Plutón volviendo a Capri y yo no voy a hacer otro más. No porque yo quiera ser especial, sino porque ya tienes mucha info. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Pues revisa el linaje masculino en ti cuando atraviesa zonas que son linaje, familia, astro, genealogía, cuando son, hablamos de cáncer, que estamos hablando de la luna, que estamos hablando de tus memorias agua más intrincadas en ti, cuando este planeta masculino por excelencia, la sangre de tus venas, tu pasión, tu acción, todo lo que emprendes entra ahí, queda dentro de ese campo mórfico de esa red energética agua, memoria, en este caso femenina, porque luego viene Leo que es masculino, cáncer femenina también como tierra, y entonces Marte femenina en cáncer, la energía y Virgo femenina en tierra, te está dando pistas de cómo está en ti. ¿Por qué es importante revisar el linaje masculino? Pues porque llevamos memorias que son las que nos conforman y las que nos dirigen, que quizá no están actualizadas, te lo voy a decir siempre. Entonces, Plutón, cuando vuelve ahí detrás, es un planeta muy fuerte, muy potente, muy bello, al que podemos amar, aunque nos cueste mucho llegar a comprender en Honduras su trabajo espiritual. Si hablamos de Urano, Neptuno y Plutón, hablamos de vida espiritual, no te rayes. Hablamos de los últimos tres aspectos, las últimas tres dimensiones de tu identidad esencial que es colectiva, transpersonal y trascendental. Aunque te suene todo esto muy técnico, tiene que ver con tu divinidad interna. Plutón tiene como grabado, tú imagínate que tienes aquí una de esas antiguas, un camafeo, donde había una imagen grabada. Quédate con esto. Hay una imagen grabada en ese camafeo y esa imagen grabada es tu esencia. Eres tú, lo mejor de ti, tu mejor versión, lo que tú esencialmente has venido a desarrollar, a abrir, a potencializar, a vivir, a disfrutar, a expandir, todo eso. Plutón, último elemento, tu imagen divina grabada dentro. Cuando Plutón actúa, lo único que está haciendo es destruir lo que impide que esa imagen, ese camafeo tuyo, se abra, se despliegue, que tú seas esencialmente tú. Por lo tanto, ahora que Plutón ha vuelto esos puntitos que son unos minutos dentro de un grado o 29, ya vuelve a Acuario, que es otro mundo, va a estar veintipico de años allí, haciendo otro trabajo de imagen interna, colectiva Acuario y personal tuya en relación con esa batería energética que es Acuario, ahora que vuelve a Tierra es manifestación, Capricornia es manifestación, no hay nada que sembrar, no hay nada que... es cómo se ha manifestado todo en ti. Tú puedes mirar esto y decir, vamos a ver, de esa imagen profunda mía, linaje masculino, bueno, también puede ser una mujer que actuó como padre, como fue una abuela que tuvo que hacer de abuelo, porque es así, más aquí en la guerra o en otros países o en muchos sitios, mujeres que han tenido que sacar, abuelos, abuelas que han tenido que sacar lo más masculino de sus vidas para hacerse cargo de ellas, de sus hijos, de sus nietos, bla, bla, bla. Bueno, cogemos todo esto que es linaje masculino, Saturno frío, seco, potentemente seco, contracción, y vemos, porque es Plutón el que está volviendo ahí, a visitar el territorio, el cachico de reino, que son dos cachicos, porque luego volverá otra vez a Acuario y sigue siendo Saturno, Saturno hacia afuera y aquí Saturno hacia adentro. Entonces, ¿está revisando qué? ¿Qué está revisando? Tu linaje masculino heredado, tus deber ser, toda esta relación que tú tienes con lo masculino como autoridad, autoridad que te ha marcado los nos, autoridad que te ha dicho, ahí, eso no puede ser porque te destruyes a ti misma y tú has dicho, pues no me da la gana porque yo prefiero Urano, hago lo que quiero cuando me da la gana y no tengo que dar explicaciones a nadie. Y entonces Saturno, pues ha sacado ese lado que tiene hielo y ha contraído y te ha dicho no, porque esos nos son sagrados, igual que muchos sí es. Entonces, bueno, esa parte no nos gusta, pero es parte del linaje del masculino sagrado. Lo masculino sagrado está siendo supervisado. Primero, Marte se ha metido ahí, Marte y Plutón son colegas de Escorpio. Entonces, acuérdate, Reino Escorpio, donde ellos van también llevan ese mood. Transformación, 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 muerte y resurrección, transformación, muerte y resurrección, transformación, ¿de qué? Muerte y resurrección, de lo que no eres tú. Marte se pone al servicio. Marte es un planeta personal. Plutón no se pone al servicio de nadie. Plutón está al servicio de la vida, de lo más grande, de lo que hay más allá de tu identidad pequeñita, de tu ombliguito y tu deseo pequeñito, de hacer lo que a ti te da la ganita. ¿Me entiendes? Entonces, Marte sí se pone al servicio. Se pone al servicio ahí, en cáncer, y depende cómo esté tu zona cáncer, tu luna, tus aspectos lunares, lo que tú hayas podido evolucionar, expandir de eso en ti, pues Marte puede estar, o al servicio de, yo defiendo a mi familia con una espada que mato, como aquella que salía en la tele, yo por mi familia mato, vale. Puede estar ahí, ciego, completamente abducido, completamente poseído por programas y patrones, quédate con esto, por programas y patrones no resueltos, no elaborados, no cerrados, con síntomas corporales, mentales, familiares, de desorden del amor, puede estar ahí, Marte abducido con todo eso, ciego, con la espada, intentando pelear con todo Cristo. Con todo Cristo. Hay un conflicto activo en tu zona cáncer, hay un conflicto activo en tu resonancia de lo que es masculino de tu carta, de lo que tiene que ver con la agresividad, simplemente, para no entrar en estereotipos, Marte, simplemente con la acción, con el emprendimiento, con la pasión, con todo lo que tiene que ver con dar pasos. Aquí viene mi Lulu. En una dirección... Aquí está. Perdona, que es que como viene gente, ella ya lo sabe. Y viene a saludar. Entonces, fíjate bien en todo esto. Plutón, cuando atraviesa retrogradando, pues nos va a enseñar, nos va a enseñar todos estos aspectos que hayan podido quedar de tu linaje masculino resuelto o no resuelto. Cuando a veces el linaje masculino no está elaborado, no está cerrado, no está acabado, viene con una serie de síntomas, con una serie de desórdenes que están aquí, perdona, que están todo el rato activándose en tu vida. Entonces, avanzamos desde ahí. Estamos en Virgo, estamos resintiendo una red energética, memoria, tierra, memoria femenina, memoria que tiene que ver con todos los elementos virgos, a la vez, en esta memoria que es femenina, que tú puedes ver que hay de tu parte yin que esté siendo sacado aquí porque tiene que ver con la materia, con tu trabajo, con lo sagrado de tu vida, que no se pudo cerrar, que no se pudo elaborar y quedó en Virgo como, pues por ejemplo, en mi generación nos ha quedado el tema Plutón y Urano en Virgo. Plutón en Virgo, pues hemos recibido como un mensaje de enfermedades, de procesos, procesos de transformación bio, salud, cuerpo, que nos fueron honrados. Pero vamos a ver, repito, estamos hablando en España de los nietos y, sí, vicnietos de la guerra civil. Hubo miles de procesos de salud, de enfermedad, de guerras, de no haber suficiente medicina, de no haber suficientes médicos, de no haber suficiente de nada que estuviera vinculado con los procesos de una guerra o de una posguerra. Mira tu mundo hoy y verás como eso ha quedado no cerrado, no elaborado. Entonces, eso nos llega a través de esta memoria. Nos ha dejado alguna carpeta y me ha dejado la luna, Virgo y Urano. Esos tres mega carpetones están en mi vida muy activos. Todo lo que pasa por mi zona Virgo activa y me ayuda con ese reto a transformar, a elaborar, a cerrar, a culminar, a completar partes de mí que están vinculadas con mi esencia y no sólo con lo recibido casa 12 del, en este caso, casa 11 ya, de cáncer de mi familia. Entonces, ahí es donde ponemos los focos. Yo voy a seguir mirando porque tengo aquí cosas que no quiero dejar de decir. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de todo esto te voy a recordar que Plutón no admite personalismos, no admite motivación personal y cuando no lo respetamos actúa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como te he nombrado, Plutón es el último de los planetas transpersonales trascendentales, trascendencia, tu divinidad interna. Entonces, no es por ti, no es por ti. Esto, vamos a hacer este link y acabo porque como ves es infinito, podemos hablar miles de horas de todo esto, me encanta. No habla de ti, Plutón, como individuo aislado, sino como parte de un todo al que estamos al servicio. Y esto es Virgo. Estamos al servicio de algo más grande. Estamos al servicio de algo que acaba en Virgo la primera casilla de proceso de individuación y va a iniciar unas nuevas seis signos donde vamos a iniciar un proceso de transformación saliendo de mi parte de mi parte más personal. Para eso ha de morir algunas cosas. Has de dejar atrás partes de tu infancia que ya no pueden acompañarte en este viaje. Egoísmos, caprichos, pataletas, todo esto que eran esa parte niño-niña de inconsciencia y también esa parte de niño-niña inconsciencia que por amor al clan se ofrece, se victimiza Virgo Piscis, se sacrifica por el clan. Todo eso es lo que está siendo supervisado. Plutón allí en tierra, otra vez tierra, 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 Capri, Urano en Tauro y todo lo que transita por Virgo nos están ayudando a revisar estas memorias. La tierra es femenina igual que el agua. El fuego y el aire son masculinos. Esa tierra femenina, esa energía memoria femenina cuando la transitamos, cuando la atravesamos nos aporta una información clave para evolucionar porque es a lo que a través de mamá, a través de la abuela, a través de todo, porque nosotros venimos directamente, directamente a través de ellas, hemos recibido como memoria no acabada. Entonces, toma nota, claves para esta, lo que los 14 grados que quedan para acabar Virgo, toma nota, escribe y si necesitas ayuda, pídela, revisa todo lo que este vídeo te he ido nombrando, revísalo, supervísalo, en mi memoria femenina, mi memoria recibida, porque eso lo ves en la carta natal, es mayoritariamente femenina, ¿es tierra? Si es tierra, ya tengo muchas pistas de que aquí voy a recibir mucha información porque estamos transitando esta memoria. Entonces, esto que, lo que vivimos y que nos dirige, pues nos está informando. Toma nota, sé feliz y nos vemos el miércoles. Chao.